Buenos días, así es compañeros, bueno me encuentro aquí en una aventura de esas que me encantan y no es precisamente así un safari, no al contrario, es el parque Everglades que tenemos aquí en el sur de la Florida, el parque más grande de los Estados Unidos, parque subtropical, lleno de muchas cosas diferentes y bueno acabamos de disfrutar un bello amanecer y quien mejor que estos dos expertos que han venido por muchos años aquí, me encuentro con Charles que es dueño de Dragonfly Expeditions y eres un conocedor de los Everglades. Sí, sí, para 30 años estamos aquí en los Everglades y yo estoy aquí con mi amigo Johnny Taggartail. Johnny, buenos días. Buenos días, chiantamo. Chiantamo es una palabra en Mikosuke, que es la lengua de los Mikosuke. Estamos aquí en una isla del abuelo de Johnny y hay animales allí que necesito encontrar. ¿Animales peligrosos? Posibles. ¿Posibles? Sí, posibles. Bueno, 30 años de experiencia, sabe un poquito más que yo que es la primera vez que ando por acá, pero bueno, lista para esta aventura en este lugar que es por cierto un patrimonio nacional y bueno, vamos a estar disfrutando animales, aventuras de todo el día de hoy. Sí, andar en el agua y airbots y todo. Ok, ¿estamos listos, apropiados? ¿Are we dressed properly bien? Espero. Espero que sí. Johnny, ¿estás listo? Good. Johnny Tigertail, miembro del Clan Pantera, nos lleva a conocer más de cerca la labor de conservación de animales que por muchas generaciones su familia ha hecho. Esta isla, que era la casa de su abuelo, ahora sirve como un refugio de animales nativos a estos pantanos. Esto por muchos años ha pertenecido a tu familia, ¿verdad Johnny? Sí. Y aquí se encuentran muchos animales que tanto Johnny ha rescatado para poderlos mantener aquí en su hábitat, ayudar a que se reproduzcan y no se vuelvan en extinción. Y aquí se encuentran muchos animales que solo vemos en los Everglades, ¿verdad Jones? Sí, sí, animales de la agua fresca. ¿Agua fresca? Sí, y animales que potencial para extensión, hay algunos que Johnny ayuda. Para asegurar. Es su misión en la vida para ayudar a los animales y mantener la cultura de Mikazuki aquí. En el sur de la Florida. ¿Cuáles son esos animales? ¿Los podemos ver? I want to show you alligator. We have baby alligator. Ok, caimanes, bebés. No hay un tiempo, sino que una vez se los ven listos y preparados para poder entrar y que no los pongan otros animales. Sí, pero pueden sobrevivir. Pueden sobrevivir y los vuelven a integrar aquí a los pantanos de los Everglades. Johnny puede hablar con los caimanes. Ellos tienen una lengua. Sí, caimanes, y garrafías. Y ellos responden. Y por eso están aquí. Y este caimán que tiene entre 40 y 50 años es casi que la mascota de Johnny Tigertail. Escuchen como él la llama y ella responde. Oh, oh, oh. Los pantanos son patrimonio de la humanidad por su historia y naturaleza. Muchas personas visitan estas islas a bordo de un airboat que es la única manera moderna para navegarlas. Así que estos son los famosos airboats, el medio de transporte aquí en los Everglades. Exacto. ¿Qué tan rápido va este airboat? A 40 miles por hora. ¿40 miles por hora? Sí, sí, es posible, sí. Oh, wow. Bueno, nosotros vamos a continuar aquí con esta aventura disfrutando de esta que ha sido de mis partes favoritas en el airboat. Exacto. ¿Vamos? Vamos. Vámonos.